Hola, queremos compartir contigo, mejor dicho con ustedes, algunas ideas claves para encarar mejor este proceso electoral que se viene en el mes de octubre. Es que estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos seguir como hasta ahora. Tenemos que pensar, tenemos que aprender. Por eso, hoy vamos a invitarte a mirar con nuevos ojos el proceso electoral en Apurino. Nuevos ojos para ver mejor nuestra realidad electoral. Y es que para votar muchas veces nos hemos dejado llevar de ideas y valores que no son los mejores y que por el contrario muchas veces favorece el mal gobierno y la corrupción. Por ejemplo, yo votaba por el candidato o candidata de mi provincia y pensaba que así aseguraba más inversión para mi zona. Sin embargo, hoy sabemos que eso no garantiza nada porque en todas las provincias hay líderes capaces y honestos como también ineptos y corruptos. Es verdad, el chauvinismo no es un buen criterio para definir nuestro voto. Yo votaba antes por alguien cercano, familiar, amigo o por lo menos un conocido. Así me aseguraba un trabajito o por lo menos una ayudita. En cambio, hoy sabemos que si se da un trato preferente a los amiguitos, se daña la democracia y se fomenta la corrupción. Entonces, este tampoco es un buen criterio para elegir gobernante. Otras veces votamos por alguien que va a atender nuestras demandas. Es decir, si soy maestra, voto por una maestra. Si soy campesina, voto por una campesina. Si soy del sector salud, voto por alguien de ese sector. Sin embargo, hoy sabemos que en los próximos años habrá recursos suficientes para atender a todos los sectores. De esta manera, tampoco es un buen criterio para definir nuestro voto. Algunas veces votamos por alguien que hace una super campaña electoral. Más si aún nos visita nuestra comunidad y nos trae regalitos. Hoy sabemos que esa es una manera de comprar nuestro voto. Entonces, tampoco podemos definir por esto nuestras preferencias. Entonces, ¿en qué debemos fijarnos? ¿En base a qué vamos a elegir a nuestros gobernantes? De eso es de lo que queremos hablarte. Justo es lo que queremos compartir con ustedes. A continuación, vamos a presentarte lo que consideramos nosotros los ocho puntos claves de la agenda purimeña para construir región. Esperamos que los tomen en cuenta. Quizás una primera cosa que debemos evaluar si el candidato quiere gobernar con el diálogo y concertación, es decir, con la participación. Y no tener a alguien cerrado, soberbio, que no escucha ni dialoga. Alguien que tome en cuenta la participación real de la gente y de sus organizaciones. Otro criterio que debemos utilizar es saber si están dispuestos a luchar contra la corrupción. Debemos conocer la historia personal de nuestros candidatos y candidatas. Debemos saber qué han hecho antes, si tienen sentencias, cuánto están gastando en sus campañas y, sobre todo, quién los está financiando. ¿Alguien honesto que esté dispuesto a luchar contra la corrupción? Quizás debamos conocer qué piensa el candidato o la candidata respecto al rol de la minería en la economía de la región. Saber, por ejemplo, si va a utilizar estos recursos en proyectos agropecuarios de largo plazo o, si va a despilfarrar, va a seguir mamando de una actividad que se nos va a ir en 20 o 30 años. Alguien que aproveche la minería, pero pensando en el largo plazo. Quizás otra idea clave para pensar mi voto es saber cómo piensa defender nuestro territorio. Es que existen tantas concisiones mineras en Apolima que corremos riesgo de abandonar el campo y todos irnos a la ciudad rompiendo ese vínculo con madre tierra, con nuestra cultura originaria. Alguien que defienda los derechos colectivos de los pueblos y fortalezca a las poblaciones rurales. Otra cosa que debemos saber para elegir mejor es si el candidato piensa invertir prioritariamente en salud y en educación, que además son derechos fundamentales de los pueblos, o si piensa apoyar la privatización solapada que estamos viviendo. Alguien que priorice el derecho de las personas. Otro de los temas que puede definir nuestro voto son las políticas frente al asistencialismo. Y ya sabemos que estos programas asistencialistas por ganar popularidad pueden dañar nuestra dignidad y nuestro trabajo. Alguien que reemplace el asistencialismo por procesos productivos. Quizá otro criterio para decidir nuestro voto sea el tema del medio ambiente. Y es que en un contexto de crecimiento minero podemos muy fácilmente aceptar cualquier inversión, olvidando la naturaleza, sobre todo las fuentes de agua. Alguien que fomente la economía, pero sin hipotecar el medio ambiente. Finalmente, quizá debamos ver si el candidato o candidata sabe que hoy Apurima es la región con más conflictos sociales en el país. Y en vez de lavarse las manos y hacerse el desentendido, está dispuesto a abordarlos con el diálogo y la concertación. Sí, necesitamos a alguien que sepa atender los conflictos sociales y sobre todo, prevenirlos. Estos son ocho ideas, ocho criterios que te pueden ayudar a pensar mejor quiénes nos deben gobernar. Eso sí, recuerda que gane quien gane, la acción ciudadana no termina el 5 de octubre. Más por el contrario, es donde comienza la organización, la participación y la fiscalización a las nuevas autoridades. ¡Nos vemos el 5 de octubre!